¿Qué es el Día Nacional del Músico? Bueno, la idea es conmemorar, celebrar el Día del Músico, el Día Nacional del Músico. Es una actividad que coordinamos en conjunto con el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música. Para nosotros es un aliado estratégico importantísimo y la fecha es en homenaje al nacimiento del Flaco Espineta, un referente impresionante de nuestra música, sobre todo del rock nacional. Así que vamos a estar en el SCUM, en Bariloche, ahí en el anfiteatro que está detrás, por la calle Moreno. Para nosotros es una actividad que nos va a servir además para convocar a todos los músicos, a toda la gente que admira a Miguel Cantilo, a partir de las 18 horas, para tener un encuentro con él, para escuchar cómo él armaba o sigue armando sus canciones. Y bueno, al mismo tiempo, como decía, homenajear a un grande de nuestra música. ¿Y también va a estar en Dinahuapi? Sí, dos días después. Esto va a ser el jueves, que es el 23, lo que hablábamos recién. El 25, perdón, que es el sábado, a la noche. Va a ser ya un recital, una cosa mucho más exclusiva, organizado ahí conjuntamente con la dirección de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Dinahuapi. Bueno, vamos a tener la posibilidad también de escucharlo a él, ya no en el plano de la charla, amena como va a ser en el SCUM, sino en un recital, puesto sobre el escenario, con un sonido, con luces, bueno, compartiendo el escenario y mostrando aquello que va a estar contándonos el jueves, el sábado sobre el escenario.